Hoy vamos a cocinar algo relativamente fácil y sencillo, pero muy delicioso. Unos espaguetis con camarones al ajillo. Para continuar con la receta, aquí he comprado unos camarones del supermercado. Y aquí tengo todas las cáscaras. Eso no lo vamos a botar, nos van a servir para darle más sabor a la comida. Voy a hacer a raíz de esto un fondo o consomé y les voy a enseñar cómo funciona. Para empezar a cocinar entonces, vamos a tomar una cebolla blanca pequeña. Vamos a cortarla por la mitad y simplemente en pedazos grandes. Esto solamente nos servirá para darle sabor a nuestro fondo. Agarramos un ajo y no es necesario prácticamente cortarlo. Simplemente lo trituramos y lo cortamos a la mitad. En este momento, tengo mi cacerola con un poco de aceite común, bien caliente. Y en esta cacerola voy a freír, voy a rostizar estas carcasas. La piel de los camarones para sacarle el aroma, el sabor y que nos quede delicioso esto. Fíjense bien. Si hace ese ruido, quiere decir que la cacerola tiene la temperatura perfecta. Subimos el fuego y vamos a rostizar. Fíjense bien cómo van cambiando los colores. Las carcasas se van poniendo rojas. Este aroma es puro sabor. Una vez que las carcasas, que la piel de los camarones, ya tengan el color rojo, quiere decir que ya están cocinadas, ya están rostizadas, es momento de agregar los demás ingredientes. Agregamos la cebolla y el ajo. Y damos vuelta. Si supieran los sabores y los olores que están saliendo de estas carcasas. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez que las cebollas ya hayan perdido el color, que el ajo se haya rostizado un poco y vienen todos los aromas, vamos a agregar un poco de agua. Sacamos el agua caliente y la vamos agregando poquito a poquito. Lo que estamos haciendo aquí es un pequeño desglasado para intensificar todos los sabores que van sacando. En este momento hay dos opciones que hacer. Una de ellas es agregarle un poco de hierbas para que nuestro consomé tenga un sabor agradable, un poco más fresco o dejarlo simplemente sin hierbas y que el consomé sea muy natural. Para los amantes de los camarones, en este caso yo lo voy a dejar muy natural porque a mí me encanta el sabor ya de por sí. Ya tengo el fondo cocinándose. Ahorita lo que voy a hacer es sazonar todos los camarones. Para sazonar los camarones es sencillo. Vamos a utilizar tres dientes de ajo. Los dientes de ajo los vamos a cortar en rodajas porque es más fácil y es más rápido que cortarlos en cubitos. Tenemos el ajo cortado. Vamos a agregar el ajo ahora a los camarones. Quien le gusta más ajo puede agregarle muchísimo más. Eso por supuesto es una cosa de sabores. Tenemos el ajo. Siguiente, sal. Es muy importante sazonar bien nuestros camarones también. Agregamos más o menos por ahí, deseamos un cuarto de cucharadita de sal. Pimienta. Lo siguiente que vamos a agregar es un buen chorro de aceite de oliva. Una vez que hayamos puesto el aceite de oliva, con una cuchara vamos a mezclar todos los sabores. Y les va a quedar más o menos así. Esto es rapidísimo. Ya están sazonados. Los vamos a dejar aproximadamente unos 10 minutos para que todos los sabores se terminen de concentrar y se unan. Y vamos a proceder con la siguiente parte de la elaboración de esta receta. Después de 5 minutos ya tenemos nuestro fondo. Para los que quieran pueden agregarle, desglasarlo por supuesto con vino blanco. Pero en este caso yo lo quiero dejar sin alcohol. Lo único que voy a hacer es traer todo el sabor de los camarones sobre un colador. Todo al colador, mira. Una vez que tengamos el colador, mira este secreto que importante. Vamos a machacar un poquito las cáscaras. Yo quiero que caiga todo ese sabor adentro, mira. Como gotea. Esas gotas que están saliendo ahí es el sabor intenso de esto. Siguiente punto. Ya tengo mi fondo hecho. Ya tengo los camarones sazonándose. ¿Qué es lo que viene ahora? Vamos a poner a cocer la pasta. En abundante agua con sal. No tengan miedo de agregar sal porque esto necesita verdaderamente bastante sal. Y agregamos la pasta. Ahora simplemente vamos a ponernos a freír los camarones. En una paila bien caliente vamos a agregar toda la mezcla sobre la paila. Con todo el ajo, todos los sabores que se vayan. En este punto lo que quiero es que se rostice la superficie de la carne del camarón. Cambie de color a rojo para empezarle a dar vuelta uno por uno. Porque me interesa que todos los camarones tengan exactamente el mismo punto de cocción. Mientras los camarones se están cocinando solo. La pasta la tengo dentro del agua. Vamos a cortar el perejil fresco. Solamente lo ponemos todo junto y empezamos a cortarlo. Miren. Es sencillo. Seguido vamos a cortar un chile de árbol. En rodajas, en aritos, anillos. Y ahora solamente vamos a controlar nuestros camarones para darles vuelta. Miren. Empezamos a darles vuelta. Miren el color que va tomando esto. El olor. Es increíble aquí. Uno por uno. Porque recuerden que si los agarramos y le damos vuelta a todo, hay camarones más grandes. Este es más grande que este. Entonces necesitan mayor tiempo de cocción. Y los chiquitos necesitan menor tiempo de cocción, por supuesto. Mientras los camarones están alcanzando el punto de cocción, vamos a agregarle el chile. El chile va a hacer que estos camarones tengan un sabor extraordinariamente deliciosos. Y que no sean aburridos. Recuerden, este aceite que está aquí. Este aceite, fíjense cómo se va formando. Va a ser delicioso. Es aceite de oliva. Es completamente saludable. Vamos a agregar también el perejil. Y vamos a darle vuelta. A mezclarlo bien. Así como están estos camarones, están deliciosos. Yo no le pondría ya pasta. Pero a mi mujer le encanta la pasta y le vamos a dar gusto. Ya saqué la pasta del agua. Así caliente como está. Se la agregamos a los camarones. Mezclamos rápidamente. Siguiente punto muy importante. La pasta está casi cocinada. Todavía no está 100% y los camarones tampoco. ¿Se acuerdan del consomé que hice aquí? Vamos a deglazar esto un poco con el consomé. Y vamos a dejar reducir 100% estos líquidos. El sabor va a ser un sabor extenso y delicioso a camarones. Ya casi está nuestro espagueti con camarones. Lo que voy a hacer ahora es probarlo para ver si rectifico con un poco más de sal, un poco más de pimienta. Eso lo vamos a ver ahorita. Importante es probarlo. Esta pasta. Un poquito porque está bien caliente también. Con la mano. Ahí. Vamos a poner un poquito más de sal. Y damos vuelta. Pasta lista. Pagamos el fuego y solamente vamos ahora es a sacar un plato. Voy a cortar un poco más de perejil encima. Y a emplatar. ¿Se mira rico o no se mira rico? Vamos a emplatar en nuestro plato. Agarramos la pasta. Damos vuelta de esta manera. Miren. Ponemos en nuestro plato. Y los camarones se los vamos a poner encima. Y terminamos el plato con un poco de perejil picado. Y ya tenemos hecho nuestros espaguetis con camarones. Delicioso, fácil y rápido. Miren que simple. Delicioso. Hasta la próxima. Chiquinolos y chiquinolas cocineros. 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 Gracias por ver el video